por favor, repita por un poco mira para acá, mira para acá por verte, como puedo uno como que ve lo que pasea no pueden sentarse paren tu nombre señor mi rey comenzamos la liberación señor sabemos que es es hasta una insensatez señor no haberte conocido Dios mío, yo voy a apagarse a ti la consecuencia padre te regreso con misilicordia diciendo que el hombre se libre ahora Dios te logramos tu misilicordia padre en el dolor de Jesús me acuerdo con tu sangre Jesucristo jugado en familia me pongo la armadura de Dios señor sea una vez me ha glorificado Jesús el Espíritu Santo de Dios como siempre tú eres el que haces todas las cosas señor sea siempre el barrio glorificado siempre a Jesús de Nazaret gracias a Jesucristo mi rey aunque le hablo todo a todo el Espíritu maligno en este hombre en el nombre de Jesús le hablo a todos ustedes ok ya ustedes saben demonios que todos sabemos que están por el pecado este hombre ofendió mucho al señor por los pecados que cometió y luego por usar el señor y luego se apartó ahí está el problema ahí está el problema el problema es el pecado la desobediencia a la palabra de Dios esa es la razón por la cual ustedes están en este hombre pecado cometió él pecado cometió en los antepasados mamá, papá maldiciones que entraron ahí si no hubiera pasado lo que pasó si no hubiera pasado el pecado esas cosas pues no te lo harán en este hombre ustedes conocen bien la palabra de Dios sabemos que ustedes tienen fuerza poder demoniaco pero esto esto no depende de fuerza ni de poder demoniaco depende de lo que diga la palabra de Dios todos estamos sometidos a lo que diga la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la máxima autoridad del universo lo que está escrito ahí eso es sabemos que el señor es santo el juez del universo el todo poderoso el es santo 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 es el santo santo es el cuando pecamos lo ofendemos a el además el sufre porque lo ofendemos a el el no quiere castigarnos contra el no quiere que lo todos volvamos a el usted conoce bien la palabra de Dios saben que este hombre ofende mucho al señor pero apaga el pecado de muerte sufrimiento ruina escasez todo apaga el pecado decía así es lo dice la palabra de Dios y así es ahora bien este hombre está arrepentido esto me volvió al señor y esto me está arrepentido al pecado que cometió hizo esta gran diferencia esto era por padre no hay que pagar claro no hay que pagar pero ya Jesucristo se puso en lugar de este hombre y pagó todo el castigo que tú me merecías ya Jesús lo pagó ya esto me ha sido perdonado ya está arrepentido de sus pecados según fuese los pecados del señor me está arrepentido ya este hombre o te volvió al padre que es lo que Dios quería y quiere quiere decir que el trabajo de ustedes en este hombre se acabó el trabajo de ustedes que están haciendo en este hombre la función de ustedes en este hombre se acabó esto me ha vuelto al traer al señor y ya el trabajo de ustedes tiene que irse este hombre ¿entienden eso? ¿no lo entiendes? ¿no? ok ante este demonio sé que hay un demonio alto rango que está ahí eres alto rango que está el demonio más alto rango que está ahí no tiene permiso para hablar para expresarte comunicarte tienes algo que decir ante este además ¿quién eres tú? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? muerte violencia ¿quién eres tú? ¿alcohol? droga ok espíritu maligno tú estás ahí por pecado que te tome el cuello drogas droga perversión ok tú estás ahí por pecado cometerlo tú estás ahí de los antepasados ahí en este hombre tú estás ahí tú estás ahí por maliciones generacionales ok 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 demonio ok tú sabes que este hombre de personas es Jesús de Nazaret el culto el culto pago el pago el peso por este hombre el peso de sangre tú sabes bien tú sabes la palabra de Dios el tiempo de este hombre ok recuerda todo todo está claro está claro sí o no recuerdo todo este hombre enfermedades recuerdo todo demonio que tenga este hombre familia y todo y te mata ahí para siempre el nombre de Jesús para siempre ok está claro para ahí tiene que irte ya no hay opción tanto en este hombre tiene que salvar ok para siempre te vas con todo tu reino en el nombre de Jesús me calibra ahora fuera de ahí tu trabajo en este hombre se acabó ya tu función ha sido en este hombre se acabó eso es el cuerpo bueno ahí porque no te vas cuál es tu justificación cuenta el nombre de Jesús responde cuál es tu justificación justificación a no creer teito cuál es tu supuesto cuál es tu supuesto derecho legal cuál es cuál es cuál es tu supuesto derecho legal tú estás haciendo maldiciones generacionales maldiciones maldiciones ok bien de hecho así es la palabra de Dios esa maldición llega hasta la tercera y cuarta generación incluso hasta la décima generación del cuerpo del pecado lo que es lo que es porque tú sabes lo que hizo Jesús la cruz del calvario tú sabes muy bien lo que hizo Jesús Jesús hizo maldición en la cruz del calvario porque escrito está maldito es que es colgado un madero Jesús hizo maldición vaya todas las maldiciones de la humanidad y también de este hombre todo Jesús lo llevó la cruz del calvario en el madero todo 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 esa maldición que está tú por el pecado como tú los antepasados lo que hayan hecho que este hombre no es culpable ya esto no es culpable ya ya Jesús pagó tú lo sabes muy bien fuera de ahí el nombre de Jesús fuera fuera de ahí fuera tienes que irte que te ríes te hago una pregunta Jesús pagó por este hombre pagó no pagó así es pago la libertad de este hombre tiene que irte ahí fuera de ahí el nombre de Jesús te expulso de este hombre por tus demonios de este hombre y de enfermedades te expulso el nombre de Jesús para entrar la vida inmediatamente nunca más regresas a este hombre este hombre queda libre ahora Jesús pagó por este hombre fuera de ahí fuera maldición fuera para siempre eso compranlo todos 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 sintió dolor todos 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 fuera de ahí fuera de ahí así ¿Qué qué qué ¿Quiénes van a él ¿Quiénes tú lo tú estás ¿Quiénes tú le yo ¿Quiénes tú 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 está en este hombre ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ok vale, en nombre de tuyo, tuyo, Jesucristo en nombre de Jesucristo cancelo todos los conjuros todos los rezos toda la palabra de maldición que caeron sobre este hombre, la brujería que sería todos los cancelos en el nombre de Jesucristo todo lo que ha cancelado destruyó todos los muñecos todas las fotos todas las muñecas han hecho tomar comidas bebidas con el nombre todos los cancelos lo destruyó en el nombre de Jesucristo le saco todas las agujas todos los alquileres del cuerpo, la cabeza, la espalda la pierna los tobillos de todo el cuerpo le saco todas las agujas en el nombre de Jesucristo destruyó todos los amarres en el nombre de Jesucristo la vez fue este hombre las brazos, las piernas cuerpo, la cabeza todos los tierras, cementerios ahora saco que se ha quitado en el nombre de Jesús todos los tierras, cementerios todo lo que ha puesto encima amarres todo lo destruyó en el nombre de Jesús candado todo lo destruyó en el nombre de Jesús todo el círculo todo lo destruyó en el nombre de Jesús grito me calibre ahora cancelo todos los conjuros que hayan hecho sobrevivida este hombre y familia ok, lujería se acabó ok puede tomar el nombre de Jesús para siempre hombre calibre ahora fuera por ahí fuera para siempre oh en el nombre de Jesús fuera para siempre oh esto es libre ahora oh en el nombre de Jesús tú eres libre oh fuera de ahí oh para siempre oh en el nombre de Jesús mi Señor oh esto es libre sacan todo este hombre sale muerte este hombre el nombre de Jesús sale droga sale alcoholismo salen todos los pactos que te manifiesto y satanismo esto me hizo muchos pactos y esto me salvaron con el tatanismo con palabras satanistas esos pactos también están anulados en el nombre de Jesucristo porque hay un pacto que es supremo el pacto de sangre de Jesús en el antiguo del calvario el pacto de sangre de Jesús es todopoderoso y es eterno para siempre y de bendición y es sobre todo pacto así que esos pactos en el nombre de Jesús quedan anulados así que bueno el pacto se va a desliciar en el nombre de Jesucristo para siempre ¿Quién eres tú demonio? el nombre de Jesús responda ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en este hombre? ¿Pecado? ¿Pecado sí o no? Después de sí o no con la cabeza hacia arriba se va a un señal de sí a los lados se va a un señal de no pregunta ¿Está un pecado que este hombre cometió? ¿Qué cometió él? ¿Sí? ¿Qué pecado fue? ¿Sexual? ¿Fue sexual? ¿Esto me hizo hizo sexo con la boca? ¿La lengua? ¿Sí? ¿Lo puedes sustentar ante el tránsito que es la verdad? ¿Sí? Ok bien ¿Tú sabes esos pecados esto me hizo esto me hizo esto me hizo lo convenzó al Señor ¿Tú lo sabes bien? ¿Ese pecado fue quitado ya? ¿Ya? 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 ¿Ya fue quitado? ¿Ya fue perdonado? tú lo sabemos bien ¿Tú lo sabes muy bien? ¿No tiene ese derecho una pelea sobre este hombre ya? ¿Lo sabes? No lo sabes así es Esto no depende si quieres o no quieres De hecho no quiere este hombre Depende de lo que diga la palabra de Dios Este hombre ya fue perdonado Tienes quieto Fuera de él Nombre de Jesús fuera de él para siempre Esto no es libre Sobre la sangre de Jesús es suficiente Pago un precio alto misión de Jesús por este hombre Y por la humanidad Un precio bien alto Pero fue necesario Desafortunadamente muchos No valoran lo que hizo Jesús Pero están atados Esto me queda libre ahora En nombre de Jesús para siempre Salen dentro de los demonios del hígado Estos hombres del hígado Y de las piernas Mientras salen todo el nombre de Jesús Para siempre el calibre ahora Todos son desarraigados en el nombre de Jesús Arrancados Arrancados Vente para atrás El nombre de demonios del hígado Voy a hablar con este hombre En nombre de Jesús voy a hablar con este hombre En nombre de Jesús voy a hablar con este hombre Bueno a ver los ojos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Perdón por todos los pecados? ¿Perdón por todos los pecados tuyos? ¿Uno por uno? Sí ¿Estás confesado? Sí ¿Has perdonado? Sí ¿Has pido perdón a la iglesia? ¿Por haber deseado abandonado el señor? No Tienes que regalarle en tu vida bajo tu experiencia ahora y la parte de acta no ahora en el proceso de liberación que viste que pasó cuenta con toda su liberación que pasaba en tu vida que estaba viendo que está pasando ahí muchas cosas cuéntame ¿qué estabas viendo? ¿qué pasó? un montón de cosas de mí pero que sí salían ¿cómo? un montón de cosas que salían de mí sentí cuando estaba viviendo de la brujería sentí que fue ahí pego en la espalda porque yo estaba consciente de lo que estaba hablando cuando estaba hablando de la brujería bien sentí en la parte de la espalda y el hígado también ok ok más es un pliniano está liberando bien vamos a seguir, ¿ok? ok ¿quién sí que va a actuar en este hombre ahí? no importa que Jesús responda la verdad es que eso responda ¿quién tú haces en este hombre ahí? no importa ¿Con qué estás en este hombre ahí? ¿Pecado cometido él? ¿Ah? ¿Estás en este hombre precado que cometió él? ¿Sí o no? Ok, está por maldiciones internacionales, pecados antepasados. ¿Qué dices? ¿Estás por pecados antepasados? ¿Sí? Ok, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pecados hicieron con los antepasados? ¿Con? ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hicieron brujería o qué? ¿Brujerías? ¿Este hombre fue dedicado? ¿Este hombre fue pastado, dedicado a ustedes? ¿Qué? No. Ok. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Ok. ¿Quién? ¿Quién? ¿Sexual? ¿Cómo? No entiendo ¿Sexual? Ok De hecho Los pasados Los antepasados hicieron muchas cosas Muchas iniquidades Cosas grandes hicieron a ofender al Señor Pero tú sabes muy bien Que tú eres el pensaje de Jesucristo Y eso es otra gran diferencia Que tú no eres culpable de los pecados que convirtieron a ellos Ya Ya no eres culpable Tú sabes la palabra de Dios Así es Tú no eres culpable Tú sabes Tienes que irte Una opción Eso depende de ti Ni de mí Depende de lo que diga la palabra de Dios Tengo una pregunta ¿Jesús y Jesús y vos todas las maldiciones en la cruz Escapado? Sí o no Así es Y Jesús Y Jesús murió en la cruz Pagó Jesús Lo golpearon Lo azotaron Pero en el rostro Le pegaron La sanción de todos los emisores Jesús Y la sangre murió Y la sangre de Ramón Y murió en la cruz del Calvario Por supuesto Por supuesto El tercer día Está sentado El padre Todo poderoso Pero el pago Totalmente la deuda de este hombre Así que recorda ahí Todo tu cosa Ok Recuerde todo este hombre En el nombre de Jesús Y te marcha ahí para siempre Toma el calibre Fuera ahí En el nombre de Jesús Toma el libre y sano Fuera ahí ¿Qué va a calibrar ahora? ¿Qué va a calibrar ahora? Recalibre Para siempre En el nombre de Jesús Totalmente libre serpiente 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 quién es tu serpiente porque está en esta mujer que tiene este hombre no entiendo el nombre de Jesús responde tú sabes muy bien que tiene el prensa de Jesucristo por qué estás en este hombre eres dolor quién eres tú eres forma serpiente por quién eres tú quién quién eres tú habla claro ¿cómo? ya me conoces ¿cómo? ya me conoces no entiendo ella me conoces ella te conoce tú me conoces no quién eres tú ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? burla burla ah burla pues sí burla ¿de cuándo tú estás en este hombre burla? ¿de cuándo? mucho tiempo burla 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 ¿estás por un pecado de cómo le cometió? ¿sí? ¿qué pecado fue burla? ¿se burló la palabra de Dios? ¿o se burló la palabra de Dios? sí wow pero por casualidad ¿no fuiste tú el que lo indujo a eso? ¿tú fuiste el que lo indujo? ¿tú fuiste el que lo indujo? ¿se hace que se burlara la palabra de Dios? claro que aunque tú hayas sido de tu manera él era más inculpable de haberse accedido burla ¿tú sabes que este hombre burla de ese pecado? ¿no lo confesó al Señor? ¿no lo confesó al Señor de ese pecado? ¿no? ¿te lo confesó? ¿no? 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 así es burla como tú sabes la palabra de Dios burla sabes que ese pecado era el que te aguantaba a ti de hecho el último al final del Señor con eso haberse quitado ese pecado tu derecho legal se quitó ese que se quitó de este hombre ¿tú entiendes? ¿no? ¿tú entiendes? así es ¿tú entiendes? tu trabajo en este mal se acabó y el que te este hombre ¿está claro burla? ¿está claro? ¿tú entiendes? ¿tú entiendes? ¿no? me aguanto porque me quedamos aquí adentro por ahí por lo que es para siempre en el nombre de jesús llevando tu reino de él la familia de todas partes ok está claro el nombre de siempre el nombre de jesús me enseñó para siempre de calibre ahora para siempre mes libre por ahí por ahí el nombre de jesús me enseñó recalibra ahora el nombre de jesús me enseñó recalibra ahora por ahí en el nombre de jesús fuera para siempre también se va miedo de este hombre se va ansiedad se va atando de cabeza este hombre para siempre por ahí por ahí con este hombre con abuso sexual todo todo se va a tomar el nombre de jesús para siempre de calibre ahora por ahí también se va a tomar el nombre de jesús todo el nombre de jesús es una pesadilla el demonio que se va a tomar el nombre de jesús es una pesadilla que se va a tomar el nombre de jesús todo el nombre de jesús es una pesadilla que se va a tomar el nombre de jesús también se va a tomar el nombre de jesús para siempre Acuérdate También se va En nombre de Jesús En locura Para siempre locura Este hombre que es libre En el nombre de Jesús libre Acuérdate Acuérdate En el nombre de Jesús libre Ahora Asma También se va El asma Que hay miedo También se va Dele el número de Jesús Para siempre Conografía Todo Se va de este hombre Recuerda A ver Todo lo que es Todo lo que es Aversión sexual Polografía Masturbación Adicciones Todos Todos Recuerda de ahí Esto me ha sido perdonado ya Desocupenlo En nombre de Jesús Desocupenlo Recuerda pornografía Para siempre Para siempre Porografía Fuera Ya arranco de ahí El número de Jesús En el cuerpo Este hombre En su parte íntima En sus brazos Tus ojos Probe ahí Porografía ¿Qué eres tú? ¿Eres pornografía, no? Sí Porografía Eres un hombre muy conocido En el mundial Hoy en día ¿No? Sí Todos me ven Muchos han Muchos están engañados Muchos 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 me ven Muchos me ven Porografía Porografía ¿Con qué es de Bueno, tú siempre andas Junto Porografía Con este equipo Tú solo no andas Porografía ¿Porografía? ¿Por qué es En tu reino? ¿Qué es de Eso habla ¿Cuánto hay en tu reino? ¿Cuánto hay en tu reino? ¿Lo puedes sustentar ante el tren de juego que dice la verdad? Sí. ¿Tú andas con lujuria, masturbación? Sí. ¿Menciona los demonios con que tú andas con lujuria? ¿Mencionalo? No. 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 Ok, por una fía. El último tío se acabó. Tú sabes, ¿no? Sí. ¿Tienes algo que decir a la gente en decirte? Sí. Tú sabes que este video lo estoy grabando a nivel mundial, o hay mucha gente a nivel mundial, ¿tienes algo que te sirve tú a la gente? Nomás que no ingresen a las páginas, porque yo me les voy a meter a todo el que me quiera ver. Y hay muchos, hay muchos hasta cristianos viéndome, y por eso yo me meto. Así es. Andan vendiendo esto. Por eso bien fácil me les meto, solo les pongo algo muy atractivo, y como luego luego se dejan caer. No pueden ver una mujer, porque ya quieren hacer todo. Y ya depende de ustedes. Ustedes mismos son los que nos abren puertas. Así es. Así es. Es pecado. Sí. Comenden al Señor. Muchos. Muchos alaban a Dios, y todavía están viendo videos pornográficos. Todavía andan con querer. Los deseos. Los deseos. Los deseos. Yo solo pongo. Y ahí ustedes agarran. Y ahí es como yo actúo. Así es como yo me meto. Así que ¿para qué andan dejando las puertas abiertas? Cierrenla. Ayy. En la iglesia que este hombre se reúne, ¿tú cómo estás ahí en esta iglesia? Ahí hay muchos, hay muchos que, ahí estoy yo dentro de ellos, ahí hay un poco de mí, ahí hay. ¿Qué más Reynos hay al lado tuyo ahí, Reynos? Bueno, en su alto rango que es tanto bien este hombre. ¿Quién están? ¿Quién están? ¿Quién están? ¿Burgla se fue ya? No. 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 Ok, pornografía, tú tengas el último por lo pronto. Todo el nuevo día de tu reino en el nombre de Jesús, se van a metir inmediatamente en el nombre de Jesús y también que se vayan a la ansiedad enseguida con su reino en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Fuera de este hombre. No va a entrar más este hombre en absoluto. En el nombre de Jesús. Te he quedado el tiempo, Rafael. Te he quedado el tiempo, Rafael. Te he quedado el tiempo. Las fotografías fueron todos. Lo puedes sustentar, antes de un de jugador que hizo la verdad. ¿Y ansiedad donde se puede ansiedad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Volografía, sácalo tú En el número de Hecho, sácalo tú ahí, sácalo Sácalo tú, sácalo tú Sácalo tú Sácalo tú Sácalo tú Sácalo tú Lo puedes sustentar Ante el tren de juego, es la verdad ¿Por qué? ¿Perdad? ¿Por qué quieres que saque la lengua? ¿Tú en el caso de sacar la lengua este hombre? ¿Cuál es otro demonio escondido ahí? Que se saca la lengua ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Polografía? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugada, quizá, verdad? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugada, quizá, verdad, que eres polografía? ¿O qué es polografía? ¿Quién quiere sacar la lengua? ¿Tú le quieres sacar la lengua a este hombre? ¿Otro demonio ahí? ¿Quién es ese demonio? ¿Cuál es el nombre de ese demonio? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién? 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 No entiendo ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Quién es el demonio? 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 arraigo en el nombre de esto un brazo fuera transa por una fiesta de para siempre en nombre de esos tiendas rutina que hacer ahí de hecho fuera de la vida que me nombra de jesús ¿Ustedes ocupenlo? Suerte en el nombre de Jesús. Toma el sábado de la cabeza, de su cabeza, de sus pensamientos, fuera de ahí. Fuera de sus ojos, fuera de sus orejas, oídos, de su boca, de su lengua, de su garganta, de su corazón, de su pecho, de su espalda. Fuera de este hombre, de los manos, del brazo, del estómago, fuera de ahí, de las partes íntimas. Fueras, delante, detrás, fuera, de los muslos, de las rodillas, de las piernas, de las uñas, de los pies, de los brazos. Fuera de ahí, totalmente el nombre de Jesús. No sé que a ningún demonio en este hombre. Fuera de ahí, totalmente. Todas las amarras que le hicieron con brujería, todo hace que el nombre de Jesús, todas las anuló, todas las destruyó. El nombre del estómago, pedazos, dando la espada, que la palabra de Dios, donde están sus objetos, muñecos, foto, lo que sea. Y con la punta de la espada, la hago todos pedazos en el nombre de Jesús. Todas las dejo pedazos. Todas las destruyó el nombre de Jesús. Todas las destruyó el nombre de Jesús, todo. También canceló el nombre de Jesús, todas las órdenes que venían, venían, venían sin niebla contra este hombre. Las órdenes que venían desde Satanás contra este hombre, cuando estuvieron evangelizando la palabra de Dios, evangelizando a mucha gente. Entonces, con juro, rezo, que hicieron orden, que estaban ahí, hicieron ahí, todas en el nombre de Jesús, todas, canceló, las anuló. Nulo. Todo el libre ahora. Por ahí, era el libre, el nombre de Jesús, libre. Y sano. Libre y sano. El nombre de Jesús era el libre y sano. Libre y sano. Abrazo, hermano. Gracias. Gracias, Jesús. Ay, me regalemos sin ti, Señor. Se levantó, güero, Señor. Muchos. Ay, gracias, Señor. Mucha gente, Señor. Gracias. Mucha gente, Jesús, mucho. No sé, Señor. Gracias por hacer en el libro. Gracias. En el nombre de Dios. Yo soy el delico, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Dios, Regina. Por los niños, te sofrí. En el nombre de Jesús. Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Sele libre, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque Y Que Dios Que Dios Que Dios Bienvenido a jogos Pero si No voy ajar más Como Jesús le dijo al hombre No vuelvas a pegar más te pudiera pasar algo peor ¿Libre? ¿Cómo te sientes? Mi marigano dolor con ganas de dormir ¿Tienes rato sin dormir, no? Sí, tenía días de no dormir Bueno, llama a tu mamá para que te prepare una buena comida, una buena carne, una buena asado y a dormir, a descansar Sí, me siento bien cansado, me siento en sueño Así es Tú te libre, cierto, pero Hermano, cierto, pero Amén Dime Esta fue otra experiencia, amada Ahora sí, creo que aún Necesitamos ser liberados, muchos Tenemos que darnos cuenta Así como en mi caso Yo le busqué muchas explicaciones Busqué médicos No me dieron respuesta Muchas pastillas Y hasta aparecía un supermercado O sea, una farmacia Una farmacia grande De tantas pastillas que tengo ahí Pero Había algo en mí que De esas pastillas, no No Algunas las tomé, pero otras que no Unas para depresión Otras para tranquilizar nervios Todo eso, no No lo tomé No tomé nada de eso Sí, la gente debe saber la verdad Por eso es que estos videos se hacen Y se pueden En internet Se reparten Incluso va a sacar un libro Libro, ya pronto va a salir Libro, ya Libro La gente debe conocer la verdad La gente no la conoce Quiere conocerla Amén Tienen que conocer la verdad Ahora yo les digo Esto sí es verdad Esto es real Al principio estaba con una duda Con una duda Y con un miedo Pero Y ahora veo que sí Esto es real Esto no es No es algo Una película o algo así Un chiste Veo que sí Esto es real Esto es real Ahora me doy cuenta Y me ha abierto los ojos Y pues Aquí en adelante Voy a permanecer firme Como Como el señor Jesús dijo Vete y no pecas Como te dijo Pastor Vete y no pecas más Así que Voy a seguir adelante Y pues Gracias a Dios He sentido en mí Esas cosas que me estaban afectando Las enfermedades Más cuando hablaba de brujería En mi espalda Yo sentía No sé Algo extraño En mi hígado también Porque anteriormente Yo ya había ido Donde un señor Y me habían dicho Que Que yo tenía A mí me habían hecho Un frasco Había metido alcohol Y una foto mía Con alquileres Un billete Un billete Para que el dinero No Ya la sabía yo Para que el dinero A mí no En mis manos No permaneciera Por mucho tiempo Un billete Un billete de antes De Colón Me dijo Que me había visto Un entierro Un bote Con alcohol Un Una foto Enrollada Y con alquileres Y por eso Yo tomaba mucho Y pues Ahora me doy cuenta Que En la oración Que hizo Pastor Y Y lo que sentí En mi espalda Cuando dijo Que se rompiera Todo 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 confuso Todo muñeco Sentí bien feo En la parte De la espalda Como que Le meten A una espina O le sacan O no sé Pero eso Sentí en la espalda Es una cosa Una nueva experiencia Para mí Y en el que adelante Voy a glorificar Al Señor Y me voy a A levantarme Nuevamente A ganar Almas otra vez Para mi Señor Jesús Y pues Voy a prender La llama De fuego Otra vez Así como era Antes Porque antes Ya me paraba Nadie Bueno Ahora 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 Ya está parado Ahora Con lo que Ya libre Ya está Todo el plato Y ok Hoy estamos A febrero 9 Del 2015 Mi hermano Acaba de ser Libre Por el poder De mi Sobre Jesucristo A él La honra Y la gloria Siempre Por los siglos De los siglos Amén De los siglos